San Lucas, San Lucas, capítulo 8, mi alma te agarra, mi alma te agarra, San Lucas, capítulo 8, capítulo 8, gloria, verso 35, San Lucas, capítulo 8, verso 35, a su nombre, hay un coro que está mandatando, ¿cómo era? He tomado un coro que está aquí, un coro que cantó mi hermano aquí, pero no antes de eso, pero yo dije, pero ya Cristo debería de estarse moviendo aquí, sí, exactamente, oye, yo dije, pero debería de estarse moviendo ya, porque Dios agita en medio, no es que se mueve, es que agita en medio de las alabanzas, y si Dios es vivo, lo que está vivo es lo que se mueve, ¿sí o no? Pues debería de desde el principio haberse armado el lío grande del lío, vamos a leer la palabra, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al nombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestidos, vestidos, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, ¿no es lo que pasó? Yo quiero escuchar la palabra de ustedes, vamos a leerlo entre todos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al nombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestidos, en su cabal juicio, y tuvieron miedo, siéntense mi hermano, aleluya, aleluya, oye, salí te voy a decir Jesús, resuélvete vosotros también, lo que se metieron fue en miedo, mi alma y al agua, Jesús, es el único y poderoso salvador, díganlo, díganlo a ustedes, Jesús, es el único, y qué cosa, y poderoso, y poderoso, el único, y poderoso salvador, siéntelo que da un aplauso, a Jesús, el poderoso salvador, a su nombre, y sea la gloria, yo les voy a decir que hagan, porque lo muestran, no la van a dar, el que está vivo, el que está vivo, no hay que decirle, que hagan, ni que hagan, porque está vivo, ok, Jesús es el único y poderoso que, salvador, muy bien, la Biblia dice, cuando se refiere a la persona de Jesús, no lo proclama, ni como un profeta, aunque él, profetizó, y Moisés lo llamó, como que Dios iba a levantar a un profeta, dijo Moisés, amén, porque todo lo que Jesús declaraba, se cumplía, tal y como salía por sus labios, si o no, ahora, cuando nosotros hablamos de Jesús, y proclamamos a Jesús, y lo adoramos, y lo anunciamos, y oramos en su nombre, y en su nombre, sanamos enfermos, y en su nombre, y en su nombre, echamos fuera demonios, debemos de adorarlo como Dios, debemos de proclamarlo como Dios, porque la misma Biblia dice que él, él es la imagen del Dios invisible, o sea, toda la hechura, y todo el poderío del Dios eterno, que creó el universo, se manifestó en la figura de Jesús, Juan lo dijo, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, eso no empezaba con él, o sea, no era que se manifestó un personaje que hacía un milagro, sino que Dios mismo, él se despojó de su gloria, o sea, cuando dicen que se despojó de su gloria, no está diciendo que él dejó su naturalidad, sino que él dejó todo su esplendor, allá arriba, amén, en la eternidad, y se manifestó con nosotros los terrestres, amén, y se limitó a una figura humana, en ese sentido, porque él no tuvo límite, a su nombre sea la gloria, entonces, lo primero es que Dios no improvisa, ¿qué es lo que Dios no hace? Dios no improvisa, número uno, Dios no hace experimentos, número dos, y Dios no inventa tampoco, Dios no falla, ni Dios tiene un plan B, ni un plan de ninguna letra del abecedario, todo lo que Dios hace, es porque de antemano ya él lo tenía completamente organizado, si o no, esto no es, varón, a mí me aconteció esto, que yo entiendo que el diablo, que esto, y que aquello, si a usted le pasó algo, parezca bueno o parezca que es malo, déle gloria a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios, ¿sabe por qué? Porque el diablo tiene todo organizado, amén, él lo tiene todo completamente preparado, lo tiene organizado, y aunque parezca que esto que me ha pasado a mí, es porque el diablo se me ha levantado, es porque Dios de una manera u otra lo ha permitido para bien suyo, amén, para lograr en su vida algo que usted necesita, para irse completando en el plano, en el proyecto y en la visión que Dios tiene, amén, con su vida, su nombre sea la gloria, pero venimos aquí al plano de la escritura, de la historia, de lo que aconteció con el hombre, que la Biblia no era un nombre personal, sino un nombre característico, de acuerdo a lo que operaba en él, y a través de él, la Biblia lo menciona como el endemoniado de Gatara, o un hombre que estaba poseído por Satanás, y que era nativo de Gatara, y Gatara era una ciudad que estaba entre las 10 ciudades que pertenecían a Decápolis, y Decápolis era una provincia romana, este hombre, yo haciendo un análisis, que quizá de la raza, porque acuérdense que el ser judío, el judío no es de nacimiento, es de raza, es de asunto del ser judío, la gente lo lleven al ADN, lo lleven a sangre, a su nombre sea la gloria, entonces, con toda posibilidad, este hombre, que la Biblia lo llaman como el endemoniado de Gatara, con toda posibilidad, había sido un judío de esos que estaban dispersos, en que se cruzaba de una ciudad a otra, y se establecía por una razón u otra, ¿ustedes saben por qué yo he hecho este análisis? porque, número uno, Dios no improvisa, número dos, el mismo Jesús dijo, que él no fue enviado, sino a quien, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y acuérdense, aquel panorama, en el que aquella mujer, que era gentil, venía detrás del Señor, y el Señor no era el que le estaba rechazando, era que él traía un programa en la mano, amén, era que él traía un programa en la mano, y los discípulos estaban, como decimos nosotros, estaban agitando, Señor, te pídela, esta mujer se mocea, esta mujer se molesta, y el Señor dijo, no, tranquilo, porque no me ilícito, tomar el pan de los hijos, y dárselo, bueno, es como hacer la historia, porque no ha sido enviado, sino, a las ovejas perdidas, primeramente, de la casa de Israel, en el libro de Juan nos dice, a los suyos vino, en los suyos, no lo recibieron, ¿a cuáles? a ellos, a los israelitas, pero, a los que le recibieron, a esto le dio protestar, o sea, le dio el derecho, de ser hecho, hijos de Dios, refiriéndose, al mundo gentil, a su nombre sea la gloria, al mundo gentil, entonces, con toda posibilidad, Jesús, ya, de una manera organizada, sabía y conocía, de que aquel lado había un hombre, que Satanás se había apoderado de él, y no solamente, Satanás se había apoderado de él, sino que Satanás, había destruido su hogar, y como sabe usted, que este hombre tiene una familia, oye, Jesucristo le dijo, vuelve a tu casa, y vuelve a los tuyos, adora la gloria de Dios, vuelve a tu casa, y vuelve a los tuyos, adora, que él está vivo, poderoso sea Señor, entonces, él determinó, amén, cruzar de Galilea, y cruzar todo el lago de Galilea, hasta llegar, hasta la tierra de Catara, hasta donde estaba el hombre, que tenía la gran necesidad, y que esa necesidad, que había en este hombre, solamente podía ser resuelta, en persona, por Jesús, el poderoso Salvador, por Jesús, el que nosotros estamos proclamando, en esta noche, el que estamos alamando, en esta noche, alaba la gloria de Dios, y a veces, amados hermanos, yo no entiendo, como es que hay evangélicos, que van a un culto, donde se está adorando, ese Jesús tan grande, y se ponen un simple en la boca, alaba a que él está vivo, poderoso sea Dios, hay alguno que yo, amén, ni lo persigo, ni lo ataco, porque yo sé que hay gente, que es que no quiere, es que no puede, es que para usted, adorar a un Dios, que está vivo, usted tiene que estar vivo también, alaba la gloria de Dios, la suerte, y yo no quiero decir, amados hermanos, que la iglesia está llena de difuntos, y está llena de cadáveres, pero si usted no alaba a Dios, tiene varias, le está aconteciendo varias cosas, o es un ingrato, o usted está muerto, alaba la gloria de Dios, en esta noche, si usted está muerto, y usted no alaba por eso, cuando usted se murió, yo no sé cuánto tiempo hace, si hace una semana que se murió, si hace un mes que usted se murió, el problema está resuelto, porque en esta noche, aquí está Jesús, el poderoso, alaba la gloria, alaba la gloria, el que le dijo, el mal es poder, y el mal como que echó boca, y se cayó, y este cuando llegaba, los demonios, los reconocían de lejos, y gritaban, y decían, te conocemos, sabemos quién eres, alaba la gloria de Dios, y lo que decían los demonios, a mí, contra decían, lo que decían la gente, porque uno decían, ese es el Sebo, otro decían, ese es el Ia, o la resurrección, de Juan el Bautista, él no era el Sebo, no era el retorno del Ia, él no era la resurrección, de Juan el Bautista, él era Jesús, el poderoso, salvador, alaba la gloria, porque los abasaban a ella, porque los mismos demonios, amados hermanos, ellos los reconocían, oiga, la señal más indubitable, y más transparente, amén, y más trascendental, de que Jesús era Dios, era la confesión, de los mismos demonios, los demonios, gritaban, y chingaban, y se revolcaban, el alba la gloria de Dios, abasaban, y ellos confesaban, y decían, nosotros sabemos, que tú eres, eres el santo de Dios, en el poderoso de Israel, en el grande, y ha venido acá, para formar, conmigo, su nombre, se va a gloria, aleluya, y ese crezco, poderoso, en paz, y en esta noche, en esta iglesia, que Dios fue la iglesia, y me invitaba, siempre a amar a Dios, en esta hora, a su nombre, se va a gloria, y lo que yo estoy diciendo, es que, que Dios recuado, aquí, amados hermanos, yo no sé, cuando tiene ancho de la iglesia, en medio de este grupito, hermanos, aquí está, el que es muy glorioso, el que es muy glorioso, el que es salvo de verdad, el que es sano de verdad, el que ha terminado de verdad, el que es primero de verdad, hay 200 la gloria de Dios, en esta noche, el que es donde, el que es donde, el que es donde, el que es donde, así que, aleluya, él decidió, subirse en la banca, y cruzar, el lago de Galilea, pero déjenme decirle algo, Satanás es un intrépido, y no respeta, ni siquiera a Dios, oiga, Satanás no respeta, y a veces, hay evangélicos, y pastores, y ciertos, apóstoles, hermanos, que ellos creen, que cuando ellos llegan a los sitios, dicen que el diablo, lo va a respetar, el diablo, no respeta a nadie, oiga, no respeta a un sinvergüenza, que el Señor los reprenda, que esta noche, daba la gloria de Dios, ¿por qué? porque, cuando Jesús iba, en la trayectoria, si usted se pone, en los lentes de Dios, usted va a poder, ver más allá, de la naturaleza, porque cuando Jesús, iba cruzando, los pesos anteriores, la Biblia dice, que se levantó, una tempestad, alaba, y por qué, en ese mismo momento, se levantó, una tempestad, y por qué, no antes de que Jesús, antes de que Jesús, pasara, o después de que Jesús, y por qué, mismo, cuando Jesús, puso los pies encima, de la barca, aleluya, se levantó, un viento, en el aire, y el viento, trataba de anegar, oiga, era un lago, no era un mar, era un lago, el agua del lago, es estática, oiga, el agua del lago, es estática, no tiene ola, porque es un lago, pero la presión, amén, de arriba, era a tal magnitud, amén, que la presión, que le dio, sobre la agua del lago, trataba de anegar, la barca, a su nombre, sea la gloria, aleluya, y usted sabe, usted sabe, usted sabe, que era lo que, lo que pretendía, los principados, y los gobernadores, que estaban en el aire, ellos trataban, de hacer, hermano, que Jesús, desistiera, de su plana, que Jesús dijera, bueno, hay un mal tiempo, hay una que, no, 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 mal, tempestad, y los discípulos, hay maestros, mira el tiempo, mira cómo está, mira la zona, nos vamos a negar, esto es terrible, a su nombre, sea la gloria, y parece, como que Satanás quería, hermano, hacer que Jesús, dijera, es verdad, vamos a devolvernos, el tiempo está mal, y hay una misma tempestad, vamos a detenerlo, a Jesús, no hay quien lo pare, a Jesús, no hay quien lo detenga, hasta la va, Satanás, la santa, a Jesús, no haya, hermano, que no haga, proteger nada, cuando Jesús llega, dice, yo voy, a romper, con todo lo que aparezca, y voy a sanar a los enfermos, y hacer milagros, y afectar a los cautivos, y desde que yo llego, voy a hacer que Anaísa se vaya, y que Belén se vaya, y que se vayan, y que se vayan las siete potencias, y que se vayan todos, y que se vayan todos los demonios, vamos a los demonios de Dios, a su nombre, sea la gloria, que nadie lo puede despedir, que nadie lo puede parar, yo siento a Dios en esta noche, a su nombre, sea la gloria, por eso, amados hermanos, yo soy el predicador más raro, cuando yo voy a un sitio, aleluya, usted no me va de América, yo acto a ti, hablo, para que Dios se mueva, a su nombre, sea la gloria, lo que yo creo es esto, que donde están dos o tres congregados, en su nombre, en su nombre, eso es poderoso, eso es la gloria de Dios, en su nombre, sea la gloria, en su nombre, eso es más, la vida dice que Dios, es el Espíritu, y donde está, el Espíritu de Dios, aquí en libertad, que le va la gloria de Dios, en esta hora, es más, nada más, nada más, es más, cuando los creyentes comienzan a congregarse, en una vigilia, en un corto, en un retiro, en una campaña, desde antes de que los hermanos, se congreguen todos, que a los demonios, comienzan a recoger la pared, y que a la gloria de Dios, y a salir moviendo, a los tres caminos, porque ellos saben muy bien, a ver que el Santo de Israel, el Jesús poderoso, se va a manifestar, a la gloria de Dios, y yo no sé, en esta noche siento a Dios, cuento de que está sentado, en esto que siento, en esto que siento, en la gloria de Dios, en esta hora, eso sí, es una hermana, que el Cristo nuestro, es como los cristos de las naciones, los cristos de las naciones, pueden tocarlos, y pueden palparlos a la gente, los faltan a ellos, pero ellos no pueden palparlos a nadie, porque tienen ojos y no ven, porque tienen voz y no hablan, porque tienen orejas, y lo oyes, porque tienen la ley, y lo mueren, eso no es la gloria, pero el Cristo nuestro, es la gente, el Cristo nuestro, es la gloria, el Cristo nuestro, es la gloria, 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 como el diablo traía su control de aquel lado el príncipe del aire entonces él dijo bueno yo no puedo pararlo pero voy a tratar de asustarlo Jesús no se asusta a los que están vivos yo me quedé de aquel lado allá porque me confundí de la ecuación y yo dije ¿cómo está bien? parece como el temblor de miante de aquel lado y le digo yo ¿por dónde es que se baja? hay que meterse por ese callejón y cruzar por ahí por eso está lleno de ladrones a su nombre está lleno de que te pueden mirar digo ¿a quién es que van a mirar? a la vaquera de esta vida me tiré por esos escalones por ahí abajo caí abajo a los llanos y agarré los de arriba y salí de este lado ¿usted cree que yo me tiré por ahí por esa por esa cueva en el nombre de Belier? ¿o en el nombre de quién? ¿en el nombre de quién? de Trujillo, de Santiago fue en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret porque cuando yo me tiré por ahí por esas escaleras ponemos el calor de España abajo para cruzarme este lado los demonios se mociaban uno al otro salió corriendo que Jesús venga a donde se llama a la mala gloria de Dios a su nombre ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús automáticamente pudo discernir que el diablo estaba en el aire y si usted se da cuenta la Biblia dice que él reprendió el viento ¿y por qué él reprendió el viento? porque él sabía que ahí estaba el diablo que ahí estaba el principado ahí estaba amén el gobernador de esa zona aquel que dijo Daniel cuando el ángel descendió le dijo hace tiempo que tú fuiste escuchada pero el príncipe que estaba en el aire a la mala gloria de Dios él se me opuso a su nombre sea la gloria pero él trató de asustar a Jesús para que Jesús diga vamos mañana vamos a poner este viaje hermano pero Jesús no hay quien lo detiene a Jesús no hay quien lo paga a la mala gloria de Dios en esta hora a su nombre sea la gloria él reprendió el viento el viento se calmó ahora que él está vivo aleluya y cuando el viento se calmó el agua se esboreció y él siguió su destino él siguió su misión él siguió su plaga él siguió ahora la gloria de Dios hay hermano que dice hermano yo estoy llevando mi misterio pero se me ha levantado el diablo el diablo que tú quieres que el diablo te haga una fiesta el diablo te haga un cumpleaños el diablo se va a mojar contra ti el diablo a su nombre sea la gloria que va a ofrecer lo único es que si tú vas en el nombre que sos el diablo no te puede detener el diablo no te puede abar a la gloria de Dios a la basada a la basada a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre yo estoy diciendo el diablo no te puede pedirle a la mala y ¡Señor! 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 ¡Alazada! ¡Alazada! Yo siento a Dios poderosamente. ¡Vamos! ¡Alazada! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No lo siento! ¡Aquí está noche! ¡Aquí está lo más! ¡Aquí está el feliz! ¡Aquí está el casal! ¡El hijo! ¡Aquí está noche! ¡De dos de la gloria! Me miró por encima del álbum! ¡Vamos! ¡Jimpió en el tríneoz también! ¡Aquí está noche! ¡Aquí está noche! ¡H sales! ¡David! Los demonios que estaban de aquel lado. Ellos habían visto la guerra que había en el aire. Y cuando el príncipe fue derrotado. Pero entonces, ¿qué pensaron los demonios en el cuerpo del hombre? Lo analizaron de esta manera Si nos echamos a correr, él nos va a alcanzar Si nos vamos a la montaña, él va a llegar hacia allá arriba Si nos metemos en lo profundo de una cueva, él nos va a encontrar Si nosotros hacemos un hoyo y nos metemos en el hoyo, él nos va a sacar del hoyo Si nos metemos en el mar dentro, por allá lo profundo Él nos va a encontrar, aleluya No hay lugar donde podamos escapar, ni en el aire, ni en la tierra Ni debajo de la tierra, porque él es omnipresente Donde queda que él llega, él domina, él controla todo el ambiente Que Jesús va poderoso, a su nombre sea la gloria, aleluya ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de qué? Vamos a tratar de convencerlo a él Y nos vamos a humillar, y vamos a postrarnos delante de él, adora la gloria de Dios Ya que no hay otra forma de escapar Vamos a correr delante de él, a su nombre sea la gloria, aleluya Y nos vamos a humillar, nos vamos a poner chiquititos Nos vamos a doblar como un palo cuando tú nos partes, alaba la gloria de Dios Amasata, alaba santa, usted oye evangélico Evangélico que vive dando gritos Evangélico que grita más dormido cuando le falta la leche Evangélico, a ver que viven llorando las 24 horas del día Y vienen diciendo, ay yo no llamo porque el diablo Ay yo no lloro porque el diablo Y yo no me cojo un guerrero porque el diablo Y me muere ese dedo porque el diablo Y tengo un dolor de cabeza porque el diablo Y yo otra cosa Y el diablo aquí, el diablo allá A su nombre sea la gloria Déjame decirte Que si tú estás vestido de Jesús Y falta con Jesús No hay diablo que te dañe No hay diablo, no ve la gloria de Dios Que te coge Al Dios mío que se ha trabido en esta hora Oye evangélico Que tú lo ves, hermano de Coñacó Como una bicicleta chópera Tú lo ves, arrugado como una plaza Y fue brotado Aleluya Porque ellos no se han decidido A creer de verdad En el Jesús que lo salvó a su nombre Y a la gloria En esta noche no siempre vio Aquí en esta casa En ese lugar Hay un ejército que viene a la iglesia Y viene con la cara como un guachimán A la hora que él está vivo Porque no quieren gozo No quieren alegría ¿Sabes por qué? Porque no están viviendo Una vida En el Cristo poderoso Están viviendo una vida religiosa Y con una vida religiosa Cuando tú vives Un evangelio porque lo aprendiste Y porque tú estás Porque tú cantas Porque lo aprendiste Y hace tal cosa De una manera mecánica Porque lo aprendiste Lo de Dios no se aprende Lo de Dios Que recibe aquí arriba No, 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 no Hay que hacer un beso a la gloria Que tengan capaces Lo que quise Que quise Que quise ¡Hasta la gloria! ¡Hasta la gloria! Gloria, 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 gloria Solo un beso a la gloria Vamos a mostrarnos Y vamos a suplicarle Y a rogarle Porque Él es demasiado poderoso Adora Hay un evangélico que dice Que hay una lucha entre Dios y el diablo ¿Qué lucha hay entre Dios y el diablo? ¿O usted cree que el diablo se atreve A enfrentar un Dios tan poderoso Como el de nosotros? A la gloria de Dios ¿Qué lucha hay entre la caña y el Espíritu? Bueno, ahí sí es verdad A su nombre Otra vez yo estuve dando una campaña En la ciudad de Gué Aleluya Y de repente En el Espíritu Yo comencé a percibir Hablando de lado Que como a tres cuadras Había un grupo de demonios Por allá en conferencia Y de este lado Había un grupo de demonios Por allá en conferencia Y había un demonio en conferencia Y llegaban demonios nuevos Y le preguntaban ¿Y por qué ustedes están aquí? ¿No están trabajando allá? A su nombre Se a la gloria Y cuando se metían En la conversación Encontraron a los demonios Le senten blando En que nosotros No podemos avanzar Más de aquí A la vaca Que él está vivo A la vaca A su nombre Se a la gloria En que no podemos avanzar Más de aquí A su nombre Y porque él no se puede avanzar En que tú lo entiendes En que Dios va En que en ese campamento Más de aquí Aquí está En que en Se Mulan Primer En la NFL No podemos avanzar Vamos en que no podemos avanzar Más de aquí En la noche En la blended octopus Más de aquí Yos Más de aquí ¡Gracias por ver el video! 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 Porque si los satanistas están haciendo Significa que ustedes deben hacer algo Ustedes no hacen nada Porque si aquí el demonio está en los arroyos El putero evangélico Están comiendo chimichurri por ahí Adoro la gloria de Dios Su nombre sea la gloria Y déjenme decirles Que A mí no me gusta Ser confianzudo Si usted Si usted me alerta Yo no suelto de ninguna manera Porque si yo no siento batalla Yo aprieto Por prevención Y si el diablo está atacando Yo aprieto también O sea que yo aprieto como quiera Aprieto por prevención Y aprieto porque el demonio está atacando Entonces para mí Ahí apriete más Yo digo bueno pues Si aquí el diablo metió entero Están comiendo chimichurri Entonces el diablo tiene que irse de aquí Eso no ve sea la gloria Es el amaneciar Pero ese es el hombre más raro Porque ese hombre no debe agua ni come Adora que él está vivo Y el primer día de campaña Que yo llego a la iglesia Estoy así Paramos la puerta de la iglesia Viendo el colorado Usted sabe como es Chequeando todo Para ver como es el asunto Y mirando ahí Me llegan un grupo de muchachos Con el pelo en grifo Para arriba Con los pantalones cayéndose Con un cuadro Que parecía una batidora Le entré de una vez Así porque si está lleno de demonios Lo voy encima Y lo voy sorprendiendo Adoro la gloria de Dios Me dice No te arrepiendo ¿Cómo me lo arrepiendo ustedes? Si está lo que aparece en el demonio No te arrepiendo Te voy a aplicar Nosotros somos La banda de los caros de la iglesia Y yo dije La banda de los caros No espérate Es que no Y yo dije Vamos a dejar todo en su momento Y en su espacio Nada más lo miré Y lo medí así Amén Y entramos todos para la iglesia Y yo me tiré de rodillas En una esquina Poderoso sea Dios Cuando le entregaron A la banda de los caros Comenzaron Y yo así mira Nada más decía Señor sujetame No dejes que yo me manifieste Antes de tiempo Agárrame No dejes que yo me pare Y cuando yo miraba así Mi hermano El baterita Tiene una melena Hasta por aquí Una melenota El baterita Y el otro Como un chifre Aquí en esta esquina Yo nada más decía No te preocupes Que yo sé por dónde Que te vuelten A su nombre Y todas que estaban ahí Con milifalda Todas Adoro la gloria de Dios Todas que estaban en el frente Todas estaban con milifalda Cuando me entregó El pastor a mí Hablaba Yo dije Yo me Yo le voy a decir De dónde soy Y cómo yo me llamo Porque yo voy Y después Yo le explico A su nombre Y cuando dice Así que yo Repiré A lo profundo Que hice así Repiré Para dentro Esa gente Ya sentado Parece que sea Por ese hombre Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Que lo Que este hombre Explíqueme Y todo el mundo Y yo así Mira Sacando fuerza Y respirando A su nombre De una Respirada Profunda Y cuando Respiré Que vine De allá Para acá Y abrí La voz Que dice El de la guitarra eléctrica Aleluya Cayó Y me cayó En el pie Adora Botando baba De ese lado A su nombre Esa la gloria Y la guitarra Cayó Enganchada En una esquina Por allá Adora Que él está vivo A su nombre Y en ese pie Sobre botando baba Yo le dije Mira Diablo Que tú has Se metido Ahí adentro En ese cuerpo Y el demonio Mirándome El lado Sin pegado Me dijo Lo que pasa Es que esta es mi casa Aquí adentro Es que yo vivo Y yo le dije Esa es tu casa Esa es tu casa Pero esa es la casa De Dios Así que vete Diablo Vamos a Abasaltar Vamos a Abasaltar Vaya Es un nombre Esa la gloria Es un nombre Es que yo Es tu casa Vas a Vas a Vas a Es Chief Esto pasa Aquí está La gloria De Dios En proteins Aquí est involved Que ahí Pero Es que üç espectres Va a Sánfalo Álvaro Síntelo Ya Síntelo Y Sánfalo Allá Sánfalo Ya Dios Tiene La gluten Sánfalo Esa Tiene Tiene Sánfalo De Dios Está Ñ Sánfalo Son Sánfalo ¡Suscríbete al canal! 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 ay yo me fumo mi cabaquito porque él me lo va quitando el paso a su nombre, el problema no es que él te va a quitar el cabaquito, es que cuando él llega a esa cadena se rompe de una vez, alaba que él está vivo es que de una vez que se parte es que se rompe es que el yugo es de puridad a causa de la unción no es que yo dejé nada no fue usted, no dejamos nada alaba la gloria de Dios usted no dejó nada cuando él llegó, él te liberó adora, él te transformó a su nombre, sea la gloria eso fue en la iglesia te hicieron lavado de cerebro a nadie, le hizo lavado de cerebro a nadie es que cuando Jesús poderoso Salvador llega, todas las malas mañas se van todos los espíritus de embuste se van los espíritus de fumar tabaco se van los espíritus de chimboteo se van los espíritus de rebeldía se van alaba la gloria de Dios adora que él está viva los espíritus de leche de la humeda se van los espíritus de coge petado y no pa' acá se van va, 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 va va, 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 va a su nombre, a su nombre se van con eso los espíritus los espíritus de noche se van los espíritus del té se van los espíritus de sensualidad se van los espíritus del tigreaje se van el espíritu, el demonio de chapeo se va la mala gloria de Dios ay Dios mío, no salto a Dios en esta noche el espíritu de la tibiala que se va 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 el espíritu de chisme se va la mala gloria de Dios en esta hora ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío porque cuando Jesús llega el diablo se va cuando Jesús llega el diablo se va se va todo aleluya gloria al Señor ya el demonio no estaba pero lo encontraron calzado ¿ves? porque Jesús mi hermano él hace una obra integral en la vida de la persona cuando lo salva parece como que ellos estaban como con un bultico con unos cuantos vestidos ahora es que nosotros no somos pantalones porque dejan de la falda a todo el mundo y vestidos los hombres y las mujeres pero parece como que andaban con unos bulticos con unos cuantos o posiblemente como él sabía lo que iba le digo a los discípulos agarren una túnica y metan en una vasija en una zapatilla adora que él está vivo que vamos a llegar allí a su nombre y Pedro el cuchillo que tú tienes manténlo ahí porque él no lo dijo ¿tienen armas? sí ¿cuándo tiene armas? con eso basta ¿sí o no? no lo digo yo lo digo Jesús a la bala porque eso no va a picar bueno si no hay que Jesús necesita nada de eso para defenderse poderoso cuando llegaron allá este hombre tenía como 20 libras de sucio con unos cabellos hermanos que parecían una selva y una barba que parecía un oso y ahí había todo tipo de insectos ahí arriba viviendo ahí y había todo tipo de piojos había todo tipo de cucarachas había todo tipo de bacteria en esa barba en esa suya ese hombre estaba podido desde la cabeza me la planto con pie ven acá perros a todos métame ese hombre ahí en la orilla del lago agármeme ese hombre y démele una bañada esa terrible y con el cuchillo que tú tienes sácamele la cota bien sacá adoro la gloria de Dios en esta hora sácamele la cota bien sacá y agármese monte esa barba que ese hombre tiene y chapeame esa barba imagínese perra o no me se mandó la fácil y puedo dándole dándole hacha a esa barba y sacándole todos esos golpiones a esa barba adoro la gloria de Dios y uno de ellos pegado entre esos cabellos ahí mire hermano sacándole todos los piojos garrapadas sacándole cucarachas todo tipo de insectos a esa cabeza y le sacaron todo y entonces Pedro le dio un chapeo ese hombre bajito y lo acotejó lo puso lindísimo y lo afectó le quitó el bigote le dio una peradita como hombre serio y lo limpiaba a su nombre y le sacaron la cota de los pies todo lo limpiaba a la mano se dio y cuando lo pusieron nuevecito a ese hombre que le cambiaron el color de negro a blanco a indio no importa y que lo limpiaron en piecitos entonces le dijeron traiga el vestido agarra el calzado y pónselo y pónselo a su nombre sea la gloria este hombre está cansado tírate a mí y el hombre se tiró a los pies de Jesús eso mismo hizo él con nosotros cuando él llegó a nuestras vidas el diablo no gobernaba el diablo no poseía el diablo no hería y cuando Cristo llegó el diablo que no la llamaba se fue al oro a la gloria de Dios a su nombre sea la gloria espiritualmente andábamos los vestidos con perruencia y que eso Cristo no dio un vestido de santo no la gloria de Dios no dio una vestidura de santidad y no dio un calzado nuevo el calzado del apreto del cajero de la palabra la gloria de Dios a su nombre sea la gloria obvio somos nuevos obvio somos diferentes a su nombre sea la gloria alabándose a Dios pero parece que los evangélicos que no alaban parece que no entienden que Cristo lo salvó que Cristo lo cambió que Cristo lo dedicó ay alabá 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 ay ay Dios Dios ay Dios Dios ay que bendición yo todo el ángel con el neto son neto yo lo evado porque me salvó ay 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 con un aplauso que se siente que se siente gloria gloria señor vente de nuestro contorno ustedes no me quieren pues yo me voy pero recogiendo el mundo y vámano llegaron doce discípulos se iban trece como que se descuadraba la visión señor hay problema cuál es el problema la visión está descuadrada son doce de acuerdo a los doce tribus de Israel no eran trece tribus eran doce cuál es el problema hay uno de más estamos descuadrados vinimos doce y ahora nos vamos trece qué vamos a hacer investiga el caso qué es lo que pasó hay maestros ya yo sé lo que hay es que hay uno el hombre que está mendemoniado él se le ha metido en la cabeza que él es un discípulo y que él está pegado en ese grupo y que no hay no hay que no hay y no hay que lo despegue adora la gloria de Dios no hay que lo despegue no hay que lo desenganche en ese grupo y el maestro fue le dijo me la cabrilla te voy a dar un consejo escucha lo que hay vuelve a tu casa vuelve a los tuyos hay hoy en día hay una masa de pastores en las universidades estudiando psicología porque ellos quieren dirigir al pueblo con psicología la psicología la inventaron los hombres adora la gloria de Dios a su nombre sea la gloria en vez de ellos estar estudiando psicología ellos los querían deberían estar metidos en una habitación en ayuno y oración a su nombre sea la gloria para amarse a Dios y que cuando vieron el maestro ay pastor el diablo se está comiendo mi hogar ay yo te recomiendo que busque ayuda a promesionar en mí arrepiéntase busque a Dios métase en ayuno y oración y renazca de nuevo a su nombre sea la gloria porque si es el diablo que está destruyendo lo que hay que hacer hay que meter a Jesús hay que ser papá dentro hay que meter y adora la gloria de Dios eso no pasa señores en esta noche eso no va a pasar a la vasalla hay que meter hay que ser y vuelta para dentro hay que meter hay que ser el que salga para dentro yo siento Dios avanzar a la vasalla ay Dios mío hay que ser que esta noche vaya avanzando a la vasalla yo siento yo siento en esta noche la poderosa de Dios que cada gente va a tener esta noche para llamar la gloria de Dios eso es lo que hay que hacer hay que meter para dentro para que sea el poderoso para que sea el que salva para que sea el que salva para que sea el que salva para llamar la gloria de Dios para que sea el que lo diga porque cuando Jesús llena todo cambia en pocas palabras Jesús le dijo tú vas a ser mi unjino el unjino mío vas a ser tú en esa zona mire una vez se convirtió en una muchacha allí en la iglesia hace muchos años la muchacha se había casado con un dominical yol oiga para que dominical yol hiciera papeles y el dominical yol que estaba enfermo por el VIH dominical yol la enfermo ¿verdad? y se fue como era un puente una mapa pedida pero ella sacó de muerte entonces ella luego se casó se juntó con un hombre pero estaban los papeles corriendo a la banquera está vivo cuando llegaron los papeles a la muchacha le mandaron a hacer todos los análisis en el consulado cuando le mandaron a hacer salió con el monstruo metido ahí adentro y el consulado le dijo mija nosotros no podemos proceder con esto porque mira lo que tú tienes esa muchacha vino vuelta loca de allá para acá pero cuál es el problema que en ese mismo día ella se había convertido al Señor gloria al Señor y llegó a la iglesia le dijo a la pastora ay mire lo que me pasó a mi tengo esta enfermedad y mi hija más pequeña se le mete una raquina que no se le quita poderoso su nombre el pastor le dijo mija date tranquilita ahora hay ayuda y clama a Dios y sé fiel para que Dios resuelva contigo verdad y un día yo estoy llorando allí en mi casa y oigo una voz que me dice Rafael levántate y suba a la iglesia a orar yo me levanto y comienzo a buscar los zapatos los zapatos yo no los encuentro en ninguna parte porque habían trapeado la casa y las mujeres le dan una incondida a esos zapatos y esas chancaletas y me habían agarrado mis zapatos y me habían metido en un armario por allá por lo profundo y yo comienzo a buscar un cuacín un cuacín un cuacín un cuacín pero ya no lo encuentro y viene la voz y me dice para que tú conozcas que el Dios verdadero te está hablando los zapatos están en tal sitio ven y les pico allá y yo fui y entonces le quité la cortina a un gavetero le habían metido los zapatos por allá adentro y me dijo saca que ahí están los zapatos cuando yo levanté ahí estaban los zapatos me puse los zapatos y le pegué para la iglesia cuando yo llego a la iglesia encuentro a esa muchacha orando en el templo cuando yo llego ella se va y se va y entonces yo me pongo a dar como a los 10 minutos regresa ella y me dice yo estoy aquí orando desde por la mañana y yo no he sentido nada entonces automáticamente por el conocimiento yo entendí que Dios me había mandado para resolver el problema ahora ay Dios yo quiero que adiós en esta noche oiga ya Dios no tenía que decirme nada por el conocimiento yo entendí y le dije mi hija tranquila que Dios te ha escuchado y él ha venido aquí para resolverte y yo pongo mi mano sobre ella y ella cayó en el piso como muerta y se quedó así y vino la pobre espíritu y me dijo cielo mío hay un espíritu en ella que está concentrado en sus pulmones repréndelo desde allá para que ese demonio salga porque ese demonio de madrugada él oprime sus pulmones para asfixiarla y le dice agarra a tu niña más pequeña y ahógala con esa almohada y mátate a su nombre y le dijo llámalo a sí mismo yo le dije espíritu di homicidio y suicidio y espíritu de enfermedad sal y ese demonio habló y me dijo me ha descubierto alaba que él está vivo y cuando me dijo me ha descubierto esa muchacha se revolcó amén y volvió se quedó como muerta y volvió el señor y me dijo ahora a su nombre ahora llama aleluya el espíritu de enfermedad que está en todo su cuerpo y repréndelo y yo le dije espíritu de enfermedad ve que le llega ahora avasata a la vasalla y esa mujer tiró un grito guay oiga el cine no es un demonio pero hay un demonio oiga el cine no es un demonio pero hay un demonio que fortalece esa enfermedad alaba y hay otro demonio que es el demonio de suicidio que le digo todo el que tiene esa enfermedad lo primero que quiere es que te hace la vida pero si tú tienes enfermedad no te quita la vida a ti a Jesús el poderoso ganaba la gloria de Dios y que esta noche no siento a Dios en esta casa a la mano se dio a su nombre 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 la muchacha le dejó y yo lo levanté del piso y ella me dijo ay yo me siento como una pluma livianita y me pregunta qué fue lo que pasó y yo le dije lo que pasó es que tú llamaste a Jesús y yo le dijo y yo le dijo y yo le dijo el agua para saltar la masaya en esta noche en tiempos en tiempos que soy poderoso en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos afición y oí una voz que me dice aficia a tu niña más pequeña y mátate yo le dije ya tú ni la vas a aficiar ni la vas a matar porque lo que hacía que tú hicieras eso se fue le dije vaya al médico y confirme la muchacha se fue al médico le dijo al médico saqueme toda la sangre que usted quiera y el médico le dijo pero para qué mi hija si tú te positivas le digo no sáquela que hay una sorpresa para usted el médico le sacó la sangre se metió en la habitación vino de ella para acá arrancándose la corona de su cabeza diciéndole estoy turbado tengo la cabeza dándome vuelta y ella dijo ¿por qué? porque yo nunca había visto una persona que era positivo y ahora está negativo alabó la gloria de Dios hasta la vasata la vasalla así mismo en esta noche en esta noche yo veo el dedo de Dios perdido en tu mano de fuego alabó la vasata la vasata la vasalla el dedo de Dios en esta noche yo lo veo perdido en fuego en esta campaña que yo veo que el dedo de Dios se pasa de este lado y se pasa de aquel lado y cuando el dedo de Dios se pasa de este lado yo veo todas las enfermedades que se derriten como la cera de los huevos avanza hasta la vasalla hay más triste alabando más triste alabando avanza hasta la vasalla aquí cuando cuando el dedo de Dios se pasa allá las enfermedades se derriten como la cera y cuando el dedo de Dios pasa para acá de nuevo avanzanta yo veo que eso que esa materia como la cera yo veo que se vuelve el hígado por completo de cuando vuelve y pasa para acá yo veo a ver que ese hígado se va pura avanza avanza elấymo ese hígado se va pura ay 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 todas las enfermedades en esta noche están saliendo de todos los cuerpos que están aquí Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos a ver! Yo siento a Dios, yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Ay, Dios siento a Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo veo la mano de Dios como un hombre y opera todas las enfermedades en esta noche. Cuando tú salgas de aquí por esa puerta, esa enfermedad que te molesta, esa enfermedad que te tortura, esa enfermedad que te hace mal, esa enfermedad que te hace daño, a su nombre sea la gloria. Nunca más. Amasanta, amasanta. Desde esta noche tú la vamos a ver a sentir a toda la gloria de Dios en esta hora. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y comienza a salvar a Dios, 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 se que está, comienza a salvar a Dios, comienza a salvar a Dios, que ya me descarga. Amasanta, 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 amasanta. Comienza a salvar a Dios, que ya me descarga. Comienza a salvar a Dios, 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 y ¡Aquí está la noche, no está la novia! ¡Aquí está la novia! ¡Aquí está la noche, donde está la onda de la oneseda! la derecha después, la derecha después la derecha después... ¡CACATERA! ¡Aigeno! 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 ¡En esta noche Dios te está ugiendo! En esta noche Dios te está ugiendo Algo bajo con la Ropa, de la Roja Germán, que en esta noche se están premiendo un cambio, se están premiendo un casero. Algo bajo, la rampa, la rampa y la mierda. En esta noche, el gloria de Dios, que está descendiendo en esta pieza, que todo es que nos hagan. ¡M torque la moción, la moción! ¡Te parece la panza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú no quieres ser salvo? Qué bueno, qué bueno. Vamos a la voz de salvación, amén. Cierra tu sombra. Espíritu conmigo, Jesús. En esta noche yo te recibo como mi Salvador. Líndame mis pecados. Borra mis rebeliones. Dios del cielo recíbeme como tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame el regalo de la eterna salvación. Dame paz y gozo. Y séndame en esta noche con el poder del Espíritu Santo y ha de mí una nueva criatura. Y gracias a Dios porque hoy tu misericordia me ha alcanzado. Padre amado, en esta noche recibe esta comida como tu hija y lávala con la sangre del cordero y escribe su nombre en el libro de la vida. Dios en el nombre de Jesús. Hago una oración por ella, mi hermana. déjame un aplauso. Si conectaremos aquí el viernes, esta noche, la noche de casal será mayor que la primera. Nos vemos el viernes y ese día, el viernes, haga un ayudo que sería entero en el nombre de Jesús. Va a anunciar el Evangelio. Gloria a Dios. Porque si tú anuncias el Evangelio, la mano de Dios se va a extender y tú la veas, la mano del Dios invisible materializándose a través de ti. En este momento hay una corriente que está corriendo en todo tu ser. porque hay una paloma celestial que se ha posado en tu cabeza. Esa paloma celestial no se posó esta noche en tu cabeza. Desde que Dios te salvó, esa paloma ha estado sobre tu cabeza. Y esa paloma es la presencia del Espíritu Santo que ha posado sobre mí con el gran secreto de que tú seas fiel a Dios. Sea fiel a tus autoridades que te dirigen. Entonces Dios te usará como un instrumento para rescatar a multitudes de vida y para echar multitudes de demonios fuera y para sanar multitudes de enfermedades. Porque para eso Dios te trajo de las tinieblas esta luz. Señor amado de esta noche bendigo y adoro tu nombre. Te glorifico y te doy toda la gratitud Señor porque no habis estado en esta noche. Gracias a Padre. Gracias Señor.